Hola, me llamo John y en este vídeo os voy a dar unos cuantos consejos para visitar Jordania por libre. Estuve hace poco en Jordania y es uno de los países que más me ha impresionado hasta ahora y es que tiene tal riqueza cultural que es una pasada. O sea, tienes ganas de quedarte más, de hecho yo tengo ganas de volver porque me he dejado mucho por visitar y es un país que realmente sientes esa necesidad de exprimirlo a tope. Y también quiero aprovechar para desmitificar el hecho de que al ser un país que está por esta zona del oriente medio y tal pueda ser en algún sentido peligroso o inseguro. Que nada, os quiero hacer este vídeo también para contaros mi experiencia, para que veáis que no hay ningún problema en que vayáis por vuestra cuenta y vayáis a cualquier lado del país porque es súper seguro. Yo aterricé en Jordania en Amman volando desde Chipre y desde ahí directamente alquilé un coche. Entonces mucha gente cuando va a Jordania va en tours que le recogen desde Amman, les enseñan distintas partes del país y están de vuelta. Entonces bueno, este vídeo no voy a decir que no se haga para vosotros porque podéis sacar cosillas pero si ya os van a llevar de un lado para otro pues ya os dirán ellos lo que tenéis que hacer en plan, bueno, ahora tenéis notado dónde un poco para visitar esto, ahora no sé qué. Entonces bueno, pero si vais por vuestra cuenta lo mejor es que alquiléis un coche, es lo más cómodo para moveros por el país porque si no va a ser muy complicado, tendréis que hacer autostop como poco. O si no, ir contratando taxistas, también es otra opción. También sale un poquitín más caro, tenéis la opción de desde punto a punto llamar a un taxista y que os lleve o un Uber incluso que también está en el país. Y entonces si no tenéis carnet de conducir pues sería también una manera de poder moveros. Pero si no, para mí lo mejor es alquilar un coche. En mi caso yo contraté con Sixt, sí que es verdad que es un poco carito. Yo lo alquilé para creo que unos 5 días y me costó unos 170 euros o algo así. También le puse seguro a todo riesgo porque como conducís en la zona del desierto y tal, no me fía mucho el estado de las carreteras que están perfectas. Pero bueno, por si acaso preferí cogerlo a todo riesgo. Así que nada, yo alquilé un coche y ya me fui para la zona de Petra, que es donde estuve un par de días. Y en Petra os he dejado un vídeo donde os doy recomendaciones para visitar Petra de día y de noche. Así que no voy a profundizar mucho en eso. Pero ahí me quedé en un hotel que estaba a 2 o 3 minutos andando de la entrada de Petra, que es lo que os recomiendo. Hay mucha oferta de hoteles ahí para hospedaros y no son nada caros. Por 20 o 25 euros os podéis quedar en una habitación que está muy bien, con baño propio y tal, y con desayuno. Entonces os lo recomiendo. Y eso sobre todo, que estéis lo más cercano a Petra posible para que podáis ir andando. Y por ejemplo, al día siguiente, pues si queréis madrugar para entrar a Petra, como abren desde las 6 de la mañana, pues cuanto más cerca estéis, menos tenéis que madrugar vosotros. Y eso es, aquí visité Petra de noche y de día, que como he dicho, os lo dejo en el otro vídeo, pero merece muchísimo la pena. Así que por lo menos yo dedicaría a estar dos días en Petra, o un día y medio. Y después ya de aquí me fui para el Wadi Ram. Wadi Ram es un desierto que está al sur de Jordania, que también merece mucho la pena estar uno o dos días, por lo menos un día, para visitar puntos principales del desierto. Es una zona que tiene como 720 kilómetros cuadrados de superficie, así que obviamente no vais a visitar todo. Pero sí que os podéis hacer tours en 4x4 para ver las distintas formaciones, hacer algún trekking, dar vueltas, por ahí. Es muy bonito porque parece Marte, de hecho se rodó ahí The Martian, estuvo por ahí Lores de Arabia y también se rodó su película, en la que se basaba en su vida en esa zona. Entonces es muy bonito porque es muy diferente a otros desiertos como el Sahara, ¿no? Este es un desierto de colores mucho más rojos, de formaciones rocosas muy espectaculares. Entonces merece la pena perderos aquí. Tendréis un montón de actividades disponibles. Yo, por ejemplo, hice noche en el desierto y es una pasada porque son tiendas de campaña, de más o menos lujo, incluso cápsulas quedan con vistas al cielo. La mía yo me quedé en un campamento que os recomiendo, aunque enfermé con lo que cené allí, pero bueno, no quiero echarles la culpa porque a otra pareja que estaba conmigo no les pasó nada. Pero este sitio estaba muy bien y como había muy poquita gente, solo estábamos la pareja que era de Barcelona y yo. Y entonces como estaba muy poquito nos hicieron un upgrade gratuito y nos dejaron las presidenciales, como las suite presidenciales, que tienen como vistas panorámicas con cristaleras, que podéis ver el anochecer desde la tienda, podéis ver las estrellas desde la cama, tenéis baño propio, entonces está muy bien. Lo que no tiene es aire acondicionado, entonces calor vais a pasar un montón. A la noche no tanto porque refresca mucho en el desierto, de hecho a la noche puede hacer hasta frío, pero ante el día dentro de la tienda de campaña no podéis estar porque es como un efecto invernadero y hay más de 50 grados ahí dentro, es insoportable. Y fuera hace calorcito, pero bueno, si cogéis sombra y tal está bastante agradable. Entonces yo sí que dedicaría, si podéis, hacer noche en el desierto, es muy recomendable, hay muchísimas opciones. Para buscar dónde alojaros yo utilicé Booking, que tiene muchísimas ofertas, y mirando las recomendaciones y la puntuación de la gente, pues os podéis guiar para ver cuál se amolda más a vuestras necesidades y vuestro presupuesto. Por ejemplo, la pareja que estaba conmigo, que era de Barcelona, al día siguiente a la mañana lo que hicieron fue dar un paseo en globo. Creo que costaba ciento y algo euros, ciento y algo dólares, pero bueno, merece mucho la pena. Yo me enfermé, entonces no tuve la opción, pero si no me lo hubiera planteado, la verdad, porque sí que me hubiera apetecido amanecer viendo todas las vistas del desierto. Así que tenéis esa opción. Como os he dicho, tenéis muchísimas actividades que podéis hacer ahí en el desierto para estar uno o dos días. Después podéis iros más al sur, iros hasta el Mar Rojo, que lo podéis ver también desde Egipto, si estáis. Pero bueno, es de Jordania, también lo podéis ver ahí al sur. Es una zona muy tranquila, mucho más vacacional, de estar ahí tranquilos en un hotel como más de lujo, bañándos y, no sé, muy de relax. Y luego ya si subís hacia el norte, yo terminé el viaje en el Mar Muerto, que ahí hay hoteles también más económicos. Yo me quedé en el Hilton, que no era muy caro, porque el Hilton en otras partes del mundo puede estar por 300, 400, 500 horas a la noche. Y aquí estaba por 100 euros la noche. Estaba muy bien, así que decidí alojarme ahí, porque encima tiene una playa privada en el Mar Muerto y me venía perfecto. Tiene en su propia piscina, el servicio es increíble, así que os recomiendo el Hilton si vais por esta zona. Y el Mar Muerto es una pasada, porque es eso. Es un lago de mar lleno de sal, tiene una concentración de sal 10 veces superior al del mar normal, lo cual hace que, según nos metéis en el agua, flotéis. Y la experiencia es muy curiosa. El agua es un poco desagradable, porque tiene muchísima sal, entonces no es igual el sitio ideal para estar haciendo snorkeling o buceando. Pero sí que para bañaros y ver esa curiosidad de lo que es el Mar Muerto merece muchísimo la pena. Para mí fue el sitio donde más calor hacía todo el país. Había más de 40 grados, tranquilamente. Pero merece mucho la pena. Bueno, un poquitín más al sur del Mar Muerto tenéis el Vadimujib, que es una zona, es un parque natural, que podéis hacer distintas excursiones y también tenéis opción de hacer barranquismo. Hay como unos cañones ahí sobre un río y tenéis distintas opciones con más o menos longitud de los recorridos, que los podéis hacer por vuestra cuenta o con un guía. Y nada, pues eso, hacer barranquismo por ahí. Y muy divertido, debería ser, yo lo quise hacer, pero como enferme de gastroenteritis estuve un día entero en cama y no pude hacerlo. Así que una pena. Y luego Amán, Amán es una capital que no tiene mucho, se puede visitar en menos de un día, lo que es así más visitable. Tiene algún teatro para visitar de estos romanos, entonces merece la pena visitar, pero yo no le dedicaría más de un día. El ambiente está muy bien, podéis comer por ahí, y entonces, bueno, pues os cogéis un poco la esencia de lo que es la vida jordana. Y luego ya hacia el norte, lo más característico es la zona de Geras, que es una zona arqueológica también, que es súper chula, tiene un montón de edificios, bueno, de ruinas, de lo que fueron aquellas construcciones que había entonces, de cuando estaba ahí parte del Imperio Romano. Entonces es súper recomendado visitar esta zona, también si tenéis al menos medio día para visitarlo. Y luego si sois religiosos, cristianos y tal, hay muchos sitios también relacionados. Ahí, por ejemplo, está el lugar donde se bautizó a Jesucristo, que está ya cerca de la frontera con Israel, y de hecho está muy cerca del punto fronterizo del puente de Alembi, para cruzar entre Jordania e Israel. Jordania en general es un país caro, la verdad, me pareció bastante caro, tanto las excursiones que se podían hacer, los hoteles igual no tanto, pero sí que las entradas a los sitios eran caras, comer no es lo más económico, y cualquier actividad que queráis hacer se va bastante de presupuesto. Entonces, bueno, tened eso en cuenta para el presupuesto que os queráis hacer. Conducir por Jordania, ya os he dicho, es muy sencillo, porque es una autopista que atraviesa todo el país de norte a sur, atravesando el desierto, y luego hay como ramificaciones, dependiendo, pues Petra, pues alguna salida y llegáis hasta Petra. El Wadiram, que es el desierto. Entonces, es muy fácil de conducir, no vais a tener ningún problema, son carreteras muy tranquilas. Sí que es verdad que allí las normas de circulación no las respetan mucho, ellos se adelantan por la derecha, por la izquierda, por el medio, pueden ir cuatro en paralelo o en dos carriles. Entonces, bueno, ir un poco con la mente un poco abierta de que puede ocurrir lo que sea y de que es un poco sentido común, más que otra cosa. Pero por lo demás, es muy sencillo moverse. Veréis que hay mucha gente haciendo autostop allí a lo largo del país, pero desde personas normales, pues que terminan el trabajo y vuelven a casa haciendo autostop, o sea, allí es muy normal moverse. No vi muchos autobuses de línea, entonces igual es el transporte típico allí, si no conduces, es moverte a base de autostop. Así que que no sorprenda que haya constantemente gente haciendo autostop, incluso policías o militares, que a mí me pasó, lo comenté en una anécdota en los vídeos, de que un policía me dio el alto, yo pensaba que era un policía dándome el alto, y resulta que era simplemente un policía que había terminado su turno y que estaba haciendo autostop para que le llevara a mano. Yo como iba para el mar muerto, no lo pude llevar, se creó una anécdota interesante, pero ya está. Y para Jordania necesitáis un visado, entonces yo os recomiendo el Jordan Pass, meteros en la página de Jordan Pass, porque Jordan Pass os dan el visado, o sea, según llegáis con el código que os dais, os lo escanean y ya os dan el visado. Con el Jordan Pass pagáis un poquito más y tenéis acceso a casi todas las atracciones turísticas que tiene el país, entre ellas Petra. Entonces os sale mucho más económico coger el Jordan Pass, que os viene el visado más las atracciones, que cogeros el visado y aparte Petra, por ejemplo. Ya con eso os sale más a cuenta el Jordan Pass. Así que os lo recomiendo muy mucho, lo podéis coger desde su página web y así no tenéis problemas una vez lleguéis para tramitar el visado. Estos son los consejos principales que os quería dar. Luego, si queréis cruzar la frontera a Israel, os he dejado también un vídeo de consejos para cruzar la frontera, porque es un poco sensible también, puede dar problemas. Así que por eso os he hecho ese vídeo exclusivo. Y nada, que cualquier duda que tengáis de cómo organizaros en Jordania por libre, me lo dejáis en los comentarios como siempre o me contactáis por Instagram, por privado. Y yo como siempre encantado, os ayudaré. Así que nada, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima. ¡Aguro!